En primer lugar, ponemos la bordonera en el parche resonante de la caja y bien las cintas o bien unas cuerdas, depende de la caja o lo que tengáis, va siempre por debajo de la ranura. En este caso, siempre el primer paso es ponerlo en la parte contraria, en la parte contraria donde tengamos el sistema bordonero, la palanca. Siempre se empieza a poner la bordonera por ahí. Es muy importante que tengamos la distancia de la bordonera igual, los espacios sean iguales entre las dos partes o casi casi iguales. Es importante para que la bordonera tenga el ajuste que nosotros queremos. Esta es la más fácil, apretamos, apretamos bien para que se quede quieta y esta parte la tendríamos. Ahora vamos a la parte donde estaría la palanca que es donde está aquí el asunto un pelín más complicado. Igualmente la cinta la pasamos por debajo y antes de meterla en el sistema bordonero o tensarlo, la rosca de la bordonera hay que bajarla un poquito para que después podamos crear tensión. No mucho, no os paséis, solo unas poquillas de vueltas para después poder tensar bien. Al igual que la parte contraria, la cinta entra aquí. Vale, ya la tenemos colocada. La palanca siempre hacia abajo y ahora apretaríamos. Siempre haciendo tensión en la cinta para que quede tensa, siempre sujetándola bien. Vale, una vez que lo tengamos bien fijado, accionamos la palanca. Ya ha creado tensión y tendríamos la tensión ahora aquí en la rosca. Listo.